Este lunes arranca el operativo de cuaresma que implementa la Secretaría de Salud en Michoacán a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de vigilar que las condiciones de venta de pescados y mariscos sean adecuadas para el consumo humano. Alfonso Cervantes Gutiérrez, jefe del Departamento de Operación Sanitaria de la Direpris, informó que durante el operativo se realizará un promedio de 380 visitas de verificación a los establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos, incluidos los mercados públicos y tianguis, además de supermercados y tiendas de autoservicio. Preciso que se supervisará que existan condiciones de higiene en los puntos de venta de alimento y productos del mar, ya sean crudos o preparados, a la vez que se efectuarán 800 muestras a productos pesqueros y se harán análisis sensoriales en moluscos, moluscos bivalvos, crustáceos y pescados. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.